Tremendo bombazo vuelve Chepe Espinosa a la selección mayor de Guatemala. Luis Fernando Tena lanza una convocatoria con 15 nombres que va a empezar a trabajar desde ya. Y es que mis amigos, te traigo todo lo que vos debes de saber como siempre al momento actualizado de nuestra bella selección. Si vos sos nuevo en el canal, si no nos conocías, invitarte que nos sigas, que compartas el contenido y que nos apoyes todos los días con lo mejor de la información. Y es que mis amigos, la selección nacional de Guatemala se prepara para afrontar este mes de octubre en una fecha FIFA con dos partidos ante Guayana y también ante nada más y nada menos que Costa Rica. Ambos partidos van a ser de visita y Guatemala ha logrado hacer que la Liga Nacional aplace sus partidos de este fin de semana para que Luis Fernando Tena pueda tener a un grupo de jugadores desde el 4 hasta el 8 de octubre. Trabajando, mis amigos, en el CAR, esperar la integración de los legionarios y ya marchar rumbo, mis amigos, a Guayana, donde será el primer partido. Y ojo porque esta será la convocatoria que ha lanzado Luis Fernando Tena. Vendrán jugadores de cinco equipos. Apuntalo porque vienen jugadores de Municipal, Comunicaciones, Antigua Guatemala, Misco y también Malacateco. De Antigua Guatemala vienen, mis amigos, el capitán José Ardón, Oscar Castellanos y también Chepe Espinosa. De Municipal viene Alejandro Galindo, Jonathan Franco, José Carlos Martínez, Kenderson Navarro, Pedro Altán y, perdón, paraíse que... De Misco viene Yeshua Urizar, Kevin Moscoso y Allen Llanes. Por su parte, de Comunicaciones vendrán tres jugadores. Carlos de Cuilapa Mejía, José Carlos Pinto y Eric Elcuquilemus. Y de Malacateco vendrá Kevin Ramírez y esta prácticamente será la convocatoria oficial de Luis Fernando Tena, mis amigos. Como les había anunciado en algunos otros videos, íbamos a tener alrededor de dos, tres cambios. Y es que la verdad, lo único que podía cambiar era el tema de elección. Lamentablemente, la elección del caballo Morales obliga a Luis Fernando Tena a buscar cambios y revulsivos en la selección. Y me alegra que haya pensado en Kevin Ramírez y en Yeshua Urizar para esta posición. Creo que son laterales que le pueden dar mucho a Tena, que le puedan agregar bastante a la selección. Y ojalá que Tena siga confiando en ellos y que le pueda dar minutos a Kevin Ramírez. Que ya no acaba de anotar un gol que le dio la victoria a Malacateco este fin de semana. Y pues obviamente llama mucho la atención lo que está logrando. Por su parte, mis amigos, pues Guatemala va a trabajar de este próximo 4 al 8 de octubre en sesiones de entrenamiento aquí en el CAR. Así como ustedes lo escuchan. Prácticamente desde el viernes van a estar trabajando y se espera que ya el día lunes puedan integrarse todos los legionarios para así ya tener el grupo completo. ¿Y quiénes son los legionarios que van a venir, José Raúl? Bueno, sencillo, mis amigos, Nathaniel Méndez Line, Rubio Rubín, Oscar Santis, Elmer Cardosa, Darwin Lom, Rodrigo Sarabia. El caso también, mis amigos, de Aaron Josep Herrera, Marco El Pitbull Domínguez, Nicolás Samachoa y Nico Hayen serán todos los que se integren a este grupo de convocados para ser un total de 26 jugadores. Se prevé que vayan a viajar los 26, pero pues obviamente solo pueden entrar en una situación de partido 23. Así que vamos a ver si Tena descarta unos tres o algo más. También me hacía falta por ahí Oljer Escobar, que es uno de los fijos. Pero te pregunto vos qué pensabas que analizas aquí en comentarios. amigos, déjamelo. Me alegra ver a Chepe Espinosa otra vez en la selección. Creo que Chepe Espinosa viene sobre todo pensando en el tema de Alejandro Galindo. Alejandro Galindo viene saliendo una lesión. No creo, yo soy honesto, pensé que no lo iban a convocar porque viene, valga los naces, saliendo una lesión. Tiene que cuidarse y creo que estos días van a ser claves para ver cómo está. Si no está, creo que se van a llevar a Chepe Espinosa siempre para poderle dar ese revulsivo a la selección nacional de Guatemala. Y me alegra porque Chepe pues ha subido bastante su nivel y pues en estos partidos en la CONCACAF ha demostrado de lo que está hecho. Pero yo te pregunto vos qué pensabas, qué analizas, te gusta, no te gusta. En comentarios te leo. Soy tu buen amigo José Ra. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao.